Música Mi larga deriva en este complejo mundo las contradicciones que he visto en los seres humanos la imposición vertical del poder en personas y organizaciones la profunda falta de conciencia en las decisiones políticas, sociales y económicas más la autocrítica a mis conductas me han llevado en un proceso paulatino a través de los años a abrazar las ideas anarquistas como una posición ética y filosófica de base tolstoyana, gnóstica y estoica La historia ha constatado con claridad que todo intento de imponer la utopía en el cotidiano genera como resultado una nueva dictadura totalitaria Ser anarquista hoy es marcar una lejana hoja de ruta que espero alguna vez siga a la humanidad y que bien sé que va a trascender mi existencia Para florecer, el anarquismo necesita personas con otro nivel de conciencia respetuosas del pensamiento ajeno, con alta autoestima conscientes de sus responsabilidades, de su lenguaje y de sus actos Sin estos factores, toda lucha política o social por elevar la calidad de vida de las personas será estéril Considero que la única actitud racional y efectiva es hacer flamear la bandera anarquista con el mensaje de Un mejor mundo es posible si elevamos nuestro nivel de conciencia Sin destilar resentimiento y sin violencia La actitud esencial de un anarquista del siglo XXI radica en el respeto a sí mismo en el respeto a los demás en el respeto a la vida y una conducta coherente con estos principios La mayoría de los principios de los proto-anarquistas llámese Rosa Luxemburgo Mijail Pacunin Pierre Joseph Prudhomme Enrico Malatesta, etc. No son ya del todo aplicables y quizás no lo fueron nunca Sus planteamientos se correspondían con circunstancias de su tiempo El concepto de abolición del Estado y de todas formas de gobierno simplemente es una utopía Pero, una sociedad compuesta por personas con mayor nivel de conciencia donde las instituciones de poder estén impedidas de oprimir a las personas no es una utopía Ya no es necesario seguir sus enseñanzas al pie de la letra porque entonces seríamos igual que aquellos que siguen teorías, libros y líderes como mansas ovejas pero que calumnian, persiguen y hasta asesinan a los que no siguen sus consignas El anarquismo es vida El anarquista no pone bombas no destruye no incendia porque si lo hace es un terrorista una persona de baja conciencia El aceptar que un terrorista es un anarquista no destruiría como movimiento transformador El verdadero enemigo no es el Estado no es el capital no es la iglesia no es el partido no es el mercado El verdadero enemigo al que primero tenemos que doblegar somos nosotros mismos Toda otra actitud externa es agitación social sin sentido Si alguien cree que el anarquismo es solo una actitud política o que solo está en contra del capitalismo está profundamente equivocado y es parte del problema ¿Acaso nos podemos olvidar de las aderraciones estatistas de los socialismos reales? ¿Es que alguien aún cree en el dualismo derecha-izquierda? El anarquismo en esta fase evolutiva está radicado esencialmente en el trabajo personal diario para elevar nuestro nivel de conciencia El anarquismo racional que promocionamos de ninguna manera significa desorden social Eso es anarquía palabra que no está en nuestro léxico El anarquismo que promocionamos implica, por cierto orden social y uso de la autoridad pero en un nivel de conciencia de la gran mayoría de los ciudadanos Toda persona que trabaja para elevar su nivel de conciencia es un anarquista lo sepa o no porque nuestro bajo nivel de conciencia es el que nos tiene en la más profunda humillación siendo dóciles al poder del Estado de la Iglesia del partido o del mercado En mi pequeña quinta en la provincia de Linares Chile junto a mi esposa y sin prisa alguna cuido árboles frutales y cultivo flores tanto para apreciar su hermosura y su perfume como para alimentar a las abejas También les doy un espacio de seguridad a los insectos Escucho el canto de los pájaros Recibo la brisa en mi rostro Sigo los ciclos de la luna y escucho con atención las lecciones de los tebas y de los ángeles En este pequeño espacio de tierra que la naturaleza me ordenó cuidar trabajo cada día para intentar saber ¿Quién soy? Desde la región del Maule los saluda Reinaldo Carreño Campos